La Policía Nacional del Perú y la Fiscalía de Prevención del Delito realizaron un operativo de allanamiento a 11 viviendas en simultáneo para desvelar las actividades criminales de un grupo de policías y civiles que se dedican a realizar falsos operativos a narcotraficantes para luego vender la droga decomisada para su beneficio económico. La Fiscalía Superior Anticorrupción de Junín está realizando un operativo de allanamiento a nivel nacional con ocho objetivos en Junín, Huancayo, en Lima y en Huánuco para poder recabar elementos de prueba referidos a la presunta organización criminal liderada por un civil pero conformada por efectivos policiales por un fiscal que se dedicaba a la rancha de droga. Esta banda criminal operaría en Huancayo, Lima, Junín y Huánuco y estaría conformada por un civil que sería el líder, un fiscal y seis policías de narcotraficantes para poder luego de ello vender la droga y verse beneficiados con el resultado del dinero que se obtenía. Para tal efecto, infringían sus deberes funcionales como autoridades tanto como fiscal como policía para poder beneficiarse económicamente aparentando realizar operativos legales cuando estos eran operativos totalmente ilegales. Se está ejecutando en este inmueble si les ha encontrado droga estamos a la espera de la unidad especializada de la Divandro para que pueda hacer el pesaje y el descarte de la misma y en función de ello determinar lo que corresponde. Cabe resaltar que durante el operativo en el interior de una vivienda ubicada en la cuadra 4 del Jiromantaro en Huayucachi se logró encontrar droga. No hay órdenes de detención todavía se está evaluando porque algunos objetivos se han dado a la fuga han pedido licencias de sus trabajos se han escapado o los están encubriendo algunos de sus superiores dándoles permisos falsos para que vayan de comisión a otros lugares cuando esto no es verídico pero con la finalidad de sustraerlos de la acción de la justicia. Entonces esta situación jurídica de las detenciones o prisiones están siendo materia de evaluación en este momento. ¿Cuántos efectivos estarían involucrados? Dentro de este caso estamos hablando de seis efectivos policiales un fiscal y un civil. ¿Las órdenes de llenamientos para cuántas viviendas? ¿A quién correspondería por otro motivo? No, esto está en materia de investigación pero de acuerdo a los avances de las investigaciones estaría teniendo como información que pertenecería a uno de los integrantes de esta presunta organización criminal. Doctora, ¿la orden para cuántos inmuebles este allanamiento es? La orden es para 11 inmuebles. ¿11 inmuebles? Sí, tanto laborales como reales ¿Qué quiere decir? Sus domicilios y sus trabajos. ¿Esto solo en Huancayo o en otras regiones también? Sí, ya lo he dicho en Huancayo, en Lima y en Huanco.